bienvenidos a mi canal dame un me gusta suscríbete bueno el tema que es voy a poner este turbo en este motor para que tengan una idea ese turbo es de un sprinter 2005 después compré un par de caños en la casa del caño escape la junta caño de cobre algunas conexiones manguera flexible bueno lo importante que la casa del caño escape le pedí que me vendan esta abrida esta abrida armé la unión y después tiene que tener un soporte abajo porque como tiene dos bulones le falta y va a cabecear hasta ahí vamos bien fabrican el soporte ustedes casero rudimentario nomás y ahora lo vamos a probar a ver cómo queda otra vez cuando fabriquen el soporte esto tiene que estar nivelado con el auto o sea que si el motor está inclinado para para allá o para allá esto sí o sí tiene que estar derecho así más o menos queda para que vayan viendo cómo queda bueno así va quedando ahora vamos a sacar todo para pintar con alta temperatura esto es una camisa para proteger el burro del calor y ahí abajo tiene la tuerca para la sonda landa bueno después les sigo mostrando esta es la descarga del turbo sacamos el cárter para hacer eso y lo soldamos por adentro y por afuera y bueno ya pintamos los caños y mañana se viene el armado creo que ya no no nos queda nada cualquier momento sale está prohibido y sí y y y Gracias por ver este video Dame un me gusta Y suscríbete a nuestro canal Así habrán más videos